Estamos, bueno pues nos encontramos con Jesús Rolando Gurrola. Rolando, hoy culmina una temporada, la primera temporada de esta nueva liga especial de fútbol de la Comarca Lagunera. Oye, pues nos damos por bien servidos, estamos agradecidos profundamente con los equipos que participaron. Inicialmente fue un, todos los inicios son difíciles, como todo caso, pero llegamos a buenos términos. Entonces, esperamos que los equipos hayan tenido buena aceptación y iniciamos el 30, tentativamente el 30, 30 o primero de julio. Están todos los equipos invitados y hacemos la invitación abierta para que estén al tanto. Por ahí los teléfonos se los damos en la página del Face y estamos muy agradecidos por la confianza que nos han brindado. Es una liga que tiende a crecer. A pesar de ser la primera temporada, ¿tuvieron cuántos equipos? 10. 10 equipos, bueno, por algo se empieza, como dices tú, los inicios son difíciles, pero creo que con esta final, con esta gran cantidad de público que asistió, tu liga seguramente va a crecer. Sí, esperemos que nuestro trabajo hable por sí solo, esperamos seguir haciendo bien las cosas porque finalmente el logro es de todos ustedes. Ustedes son los que logran esto y créanme lo que es un realce el que vengan invitados como Pedro Muñoz y ustedes que nos hacen el favor de venir y transmitir. Bueno, nos damos por bien servidos y que esperemos y que esto crezca, vaya en mayoritario y vaya el agradecimiento a todos los que hicieron posible este evento. Bueno, pues él es Jesús Rolando Burrela, encargado de la Liga Especial de Fútbol de la Comarca Luna de Aporos. Estamos en la próxima.